Buenos días amigos y amigas, les saluda el gordito 504 y nos encontramos por supuesto acá en la monumental sapera, aquí estamos, aquí estamos y en este día tenemos, tenemos la actividad por supuesto del día, la primer batida y descansamos bien anoche, descansamos bien, este gordito se acostó a las meras seis posiblemente antes se acostó, iba quemado, sudado, miado y todo íbamos, oiga bien, íbamos de todo, si porque si decimos que íbamos cagados pues entonces mejor decir que íbamos miados va, ok entonces resulta de que hoy llegamos a la cita y aquí estamos con el pastor Ramón se ha sumado por ahí un amigo, el amigo, el esposo de la amiga, la muchacha que les digo que necesita una casita ahí y que le sale una oportunidad de comprarla, pues mire que se ha sumado ahí con toda voluntad pero claro hacer un trabajito ahí como quien dice de inicio, pero eso la verdad que cuenta, yo les digo si agradece todo hasta un vaso con agua la amiga Jennifer nos ha traído café con pan verdad con todos los juguetes la amiga Jennifer, allá está mire si la verdad de que acá nos ven con buenos ojos, estamos contentos gracias a Dios y pues el muchacho no vino Brian pero si tenemos a otro muchacho que también es familiar de Jennifer y este muchacho pues la verdad de que también es toro, ya le miramos el aire ahí, se la rifa ahí con esa con esa batida, ahí está señoras y señores, el gordito 504, día miércoles el día que pinta para hoy es totalmente nublado, pero es una nublación de puro calor, es bruma, es una bruma el solecito que tenemos, veanlo usted, triste, amarillo, taciturno, como que está desvelado, así pareciera, como que está desvelado ese sol pues resulta que nosotros nos tocó anoche también padecer de la medianoche abajo, desvelo, ¿por qué razón? porque resulta que el vecino, él tiene una planta y ya son dos noches seguidas que la va prendiendo a la misma hora porque se ha ido la energía y él tiene su airecito y él levanta con su planta, no sé, ventiladores y el aire, no sé qué más y la prende, pero es una de esas ruidosas y en el mero oído me la fue a poner ahí la instaló, en el mero oído no hombre, tuve que emigrar de ahí a meterme al otro rincón para poder garantizar que podía conciliar el sueño pero eso hicimos nada de andar reclamando que ¡hey! apagues a miércoles porque otro vecino así se expresa ya sale por la ventana ¡hey! apagues a miércoles, dejen de dormir hombre, dejen de dormir no ya si hubiéramos peleado con el vecino entonces no, en alas de la paz ¡hey! tranquilo papi, paga para acá papi que va a caer ahí entonces ya pero logramos, logramos descansar gracias al señor, el pastor Ramón dice que está recuperado es que el asunto de acá es porque hay una hay un golpe de temperatura las autoridades sanitarias están recomendando incluso que nos encerremos en las casas que cerremos puertas y ventanas para evitar ese problema que hay con la temperatura pero la comida no llega ahí no la van a tirar como dijo aquel lo que Dios ha de mandar por la puerta de entrar no, no es así hay que salir a buscarla entonces el pastor enfermito y todo pero aquí estaba aquí está y gracias a Dios pues pues ya tenemos acá al amigo no sabemos el nombre todavía y el vecino el del el esposo de Olga Marina que es ese muchachón hermoso que ve ahí aquí está Olga vigilándolo de cerquita no lo deja no lo deja ni a sol ni a sombra Olga no sale nada todavía con sí y a saber verdad se va a perder la oportunidad de de la compra de ese sí recuérdeles ayúdenme échenme la mano dígale sí 50 mil lempiras estamos hablando de 4 mil 100 dólares más o menos sí por ahí 4 mil 100 dólares y lo bueno de todo eso es de que ya está la casita ya está el solar ya está el agua ya está la energía ya está todo eso es lo bueno en estas casitas en estos proyectos se gasta más o menos esa cantidad y hay que hacer todo este pero bueno todo esto es bonito verdad todo esto es bonito es como una fiesta pero si se tratara como de ayudar echarle la mano pues le decimos que ya ya todo está avanzado por ahí bueno pues ahí está el amigo Enil derrumbándole es un joven quiere salir adelante mire que bonito ese cachorro tiene un talle de pilbur papá aquí subiendo la camiseta amigos aquí subiendo la camiseta aquí está llegando el amigo para la otra batida ya bueno él se la rifó una batida con otro compañero hasta el pastor Ramón la amiga Orfilia ya se sumó ahí está mire para que mire que esta mujer fue a lavar la ropita de la familia y ya se vino a arrumbarle le digo de que estamos haciendo este video de esta manera porque desde las 12 de la noche no tenemos energía el internet ha fallado parece que las ondas térmicas han afectado también a la a la telefónica y pues estamos acá pregrabando para entregarles este material más al ratico mientras tanto sudando la camiseta mire gracias al señor que nos da energía que nos da fuerza que nos da voluntad y que disfrutamos lo que hacemos y que como dijo alguien con un telefonito mire que bien la pasan y es que la pasamos bien porque haciendo el bien no andamos un teléfono para andar viendo pornografía o viendo puercadas viendo miércoles sino que tenemos un teléfono pero directamente para hacer el bien así que este va este detallito va para esos que siempre les gusta hablar sus burradas sus miércoles pero como les digo siempre son bienvenidos al canal como el arca de noé que son bienvenidos las pirañas las tarántulas las serpientes las anguijuelas todo tipo de todo tipo de insecto saludos nos vemos gracias